En el marco del desarrollo de la obra de la construcción y renovación de andenes de la carrera segunda, en el tramo comprendido entre la calle Quinta y la avenida La Toma, el ente gestor del sistema estratégico de transporte público logró la disminución de la afectación ambiental que se estimaba en el desarrollo de esta obra. Lo anterior se dio a través del cambio del diseño establecido de manera inicial, el cual estipulaba la construcción de la ciclorruta junto a los andenes, lo que requería una intervención de 130 árboles de los 166 que hacen parte de este inventario en los 2,5 kilómetros del proyecto. Este es un proyecto que se ha generado desde el documento COMPES 3756 y su convenio con financiación en convenio del municipio con la nación. Esto hace parte de una estrategia del orden nacional y estas obras estaban diseñadas con el objetivo de mejorar la prestación de servicio de transporte público en la ciudad de Navidad. Esta intervención que estamos haciendo allí en la carrera segunda nos va a permitir a nosotros poder mejorar todas las condiciones en los andenes, el ancho del andén se va a ampliar y vamos a hacer una homogenización con el objetivo de organizar la ciudad. Es importante destacar que este proceso de intervención realizado por el contratista encargado de la obra se desarrolla de manera legal con los permisos de las autoridades pertinentes que han estado realizando el acompañamiento adecuado al proceso y con quienes se realizará la debida compensación. En ese sentido, se estipula la entrega de 460 árboles a la CAM, así como la siembra de 400 especies de selva tropical nativa en la ladera del río Las Ceibas y más de 60 en el tramo de la intervención. Con ello se cumpliría con los requerimientos ambientales y de embellecimiento de la obra. Un segundo parámetro nos arrojó que el perfil de la ciclorruta lo podríamos realizar en el separador. Es por ello que haciendo esta intervención, la ciclorruta no solo sobre los laterales, es decir, sobre los costados, en los andenes, sino en los separadores, solamente vamos a intervenir el 25% de los árboles que están ubicados allí en este tramo tan importante para la ciudad de Neymar. Es decir, nos vamos a ahorrar el 50% de intervención en los árboles, porque nosotros tenemos y estamos trabajando con los principios que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Por otra parte, dentro de la intervención estipulada para el desarrollo de la obra, se incluyeron 24 especies que por su condición fitosanitaria y de edad, representan un riesgo para la comunidad, motivo por el cual fueron autorizadas por la Secretaría de Gestión de Riesgo Municipal. Que para nosotros es fundamental proteger el nuevo ambiente. Ese ha sido nuestro principio fundamental y sobre eso hemos trabajado y nuestros proyectos se están desarrollando. Es así que nosotros, en la intervención que vamos a hacer de los árboles que están ubicados en este tramo, vamos a hacer una compensación 20 veces a la tala que vamos a realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!